Hey muy buenos a todos amigos suscriptores y saludos en el que pasa por este video con el canal bueno aquí técnicamente es un video rápido un video flash ahí como pueden ver como no tiene un fondo y pues esto lo quería grabar simplemente así rápido para que sea más fácil y se pueda difundir más rápido la por así decir noticia de los links para que ustedes amigos galindores suscriptores míos pues se suscriban a los otros dos canales si gustan desde luego que aquí simplemente repito que el canal de Habla con Galindor habla sobre experiencias, vivencias y más que nada como temas tipo vlogs en donde hablaré con ustedes y pues si gustan también pues denme temas para hablar el segundo canal es el de Lord Gamingdor que pues técnicamente como saben aquí tenía mi lista de reproducción de Gamingdor que consistía en glitches, bugs pequeños gameplays y cosas que me pasaban mientras jugaba online pero pues ahora ya dejé eso y mejor subiré todo eso al canal de Lord Gamingdor y pues bueno espero se suscriban a esos dos canales y en un momento más subiré otro review para que estén atentos después de este video subiré un review a justamente ese Shenlong que está ahí aquí como pueden ver está mi por así decir colección así rápida no les mostraré todo ya que pues no quiero dar spoilers pero ahí pueden ver una revisión rápida a figuras que ya han salido en mis videos y otras que saldrán en un futuro ahí tenemos varias de Dragon Ball y ahí hay otras de dinosaurios y pues allá están otras de Marvel y la lista sigue y sigue y sigue hasta llegar allá donde tengo varias cosas pero bueno el tema no es ese simplemente ese aviso que les quería dar sobre los canales nuevos que hice y pues espero les guste el contenido que estaré subiendo a esos canales y no tengo días fijos como ya dije ya que he sido bastante incumplido en cuanto a los días de subir videos pero pues espero subir primero videos aquí a este canal de Lord Galindo Reviews que es mi canal principal y al cual pues más que nada estoy más que nada enfocado yo así que no se preocupen este canal seguirá y creo que será el que tendrá más actividad de parte mía ya que ya grabé algunos videos y los estaré subiendo y ya yo les avisaré cuando hago un review por así decir del mismo día ya que tiendo a grabar un video y en ese mismo día lo subo y los videos que verán a continuación que son de reviews a unas figuras que entremetraje del DF todos serán de un día que grabé todos esos y pues los estaré subiendo bueno amigos como saben este anuncio es actual es del día de hoy pues y pues ahí les dejo los links en la descripción así que por favor les pido que vean la descripción para que vean mis otros dos canales donde apenas tengo un video en cada canal son videos así rápidos nada más para tener algo de contenido ahí del inicio pero después ya vendrá el contenido de verdad y los videos de verdad bueno no me queda nada más que agradecer amigos y muchas gracias por su apoyo nos vemos en una próxima y esperen más reviews y más pláticas en el canal y más bugs y glitches y cosas relacionadas con los videojuegos bueno nos vemos amigos hasta la próxima cuídense chau chau